Muy buenas tardes a los profesionales de los medios de comunicación. Hoy acudimos a este Consejo Territorial que ha sido convocado de manera precipitada, que sin duda vamos a abordar diferentes puntos del orden del día, pero quiero resaltar una cosa, que desde que tomó posesión esta nueva ministra, pues no ha convocado a las comunidades autónomas, y mucho menos a esta reunión tan importante que es el Consejo Territorial. Es la primera vez, curioso, una vez ya convocadas las elecciones, para abordar diferentes puntos del orden del día, y que sin duda nos sorprende la precipitación, sin consulta previa, y sin preparar los temas que vamos a abordar, ni consultar por supuesto a las comunidades autónomas. En primer lugar quiero destacar varios aspectos, el primero de ellos que se va a abordar es el Plan Nacional de Alzheimer. Este Plan Nacional de Alzheimer es un plan que venía ya trabajado por el anterior gobierno del Partido Popular, que sin duda es necesario, que es muy importante, y que nosotros junto con la Federación de Alzheimer de Castilla y León hemos reivindicado, pero sin duda hoy venimos a esta reunión con cierta sorpresa, ya que en una semana hemos recibido hasta tres documentos distintos del Plan Nacional de Alzheimer, por tanto no sabemos cuál nos van a informar, sobre qué plan nos van a informar, y en definitiva lo desconocemos totalmente, porque como digo nos han presentado hasta cuatro documentos distintos en esta semana desde que se convocó este Consejo Territorial. Otro tema es el Plan Integral para la Violencia Infantil, que es una ley que empezó y que trabajó el anterior gobierno de España, del Partido Popular, esa ley sí que fue consultada con las comunidades autónomas, pero desde entonces y con este cambio de gobierno, las comunidades autónomas, al menos las del Partido Popular, desconocemos totalmente también los avances, porque no se nos ha dado ningún tipo de participación. Y vuelvo al Plan Nacional de Alzheimer, no tiene memoria económica, la mayoría de las medidas son de competencia o que tenemos que desarrollar las comunidades autónomas, y no nos han dado participación. Yo en este Consejo Territorial, del resto de temas, voy a aportar otro, que es la distribución de los fondos del IRPF, que también había un compromiso por este gobierno de aprobar y de tener reuniones desde el mes de septiembre para abordar los criterios de reparto de los fondos del IRPF tan importantes en nuestra comunidad, y hubo una reunión en septiembre y no ha vuelto a haber más. Hoy se van a comprometer, creo, a mantener lo que hemos recibido en la anterior convocatoria, las comunidades, lo mismo, y el dinero, el presupuesto que hay a mayores para distribuir por encima de esa cantidad idéntica con respecto al año anterior, pues se van a empezar a reunir grupos de trabajo a estas alturas, que estamos en el mes de marzo, para ver los criterios de reparto. Lo que he hecho en falta en este Consejo Territorial, es que este gobierno se presentó como un gobierno social que iba a resolver los problemas de financiación de la ley de dependencia, del apoyo a las personas dependientes, y lo hablo desde una comunidad autónoma que, como saben ustedes, recientemente hemos sido valorados por la Asociación de Directores y Gerentes como una comunidad modélica, en este sentido, quiero decir que en el orden del día no aparece ningún punto que aborde la dependencia, no solo eso, sino durante estos ocho meses de gobierno ninguna de las reuniones que el anterior gobierno mantenía abiertas de trabajo se ha producido, ni la de asistencia personal, ni la de criterios de valoración de dependencia y discapacidad, en definitiva, ningún grupo de trabajo en materia de dependencia, no solo eso, tampoco hay ningún compromiso de incremento presupuestario a las comunidades autónomas, estamos en marzo, y además, no solo eso, sino que había un compromiso del anterior gobierno de incrementar un 6% los fondos que íbamos a recibir las comunidades autónomas en dependencia, a Castilla y León le corresponderían 9 millones de euros más en este año 2019, eso era un real decreto que cercenaron, que quitaron, que rompieron, que tiraron a la basura en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, y por tanto no se ha aprobado, y por tanto las comunidades autónomas y las personas dependientes van a dejar recibir, en concreto en Castilla y León, 9 millones de euros. En fin, quiero decir con esto que el tema más importante y que hace ocho meses este gobierno hizo bandera de vamos a recuperar la financiación de la dependencia, eso no ha sido así, nos han cercenado los fondos que estaban comprometidos por el anterior gobierno, nos han quitado 9 millones de euros que esta comunidad autónoma iba a recibir, y 9 millones de euros que iban a ir a financiar a los dependientes de Castilla y León. Así que venimos muy críticos, pero por el abandono de este gobierno de España con las políticas sociales, desde que tomó posesión esta ministra, que han estado más dedicados a cambiar ministros y ministras, a cambiar directores generales, que a la política social y a la política de las personas. Gracias.